Nadie sabe lo que llevo pasado la vida Y quién va a creer si esto es verdad o es mentira Con lo joven que era y de la forma que vivía la vida Y ya he cambiado y ya he dejado los malos recuerdos Y nadie me entiende y dime ahora quién le cuento Y esto es que no puedo porque ni yo mismo me comprendo Y a quién le voy a contar mis penas No se la debo contar nadie Tan solo armar y las estrellas Y aunque yo sea un ave en contra llevarme Y a quién le voy a contar mis penas No se la debo contar nadie Tan solo armar y las estrellas Y aunque yo sea un ave en contra llevarme Siempre has vivido en el límite de lo prohibido Y si no fuera por los que han estado contigo Hoy no tendría rumbo Sería como un barco perdido Solo quiero explicarle Aquello que todo desconoce De lo que así oyera Si va andando dicen que va en coche Porque la mala lengua Siente coraje que tú seas noble Y a quién le voy a contar mis penas No se la debo contar nadie Tan solo armar y las estrellas Aunque yo sea un ave en contra llevarme Y a quién le voy a contar mis penas No se la debo contar nadie Tan solo armar y las estrellas Aunque yo sea un ave en contra llevarme Y a quién le voy a contar mis penas No se la debo contar nadie Tan solo armar y las estrellas Aunque yo sea un ave en contra llevarme Y a quién le voy a contar mis penas No se la debo contar nadie Tan solo armar y las estrellas Aunque yo sea un ave en contra llevarme Y a quién le voy a contar mis penas No se la debo contar nadie Tan solo armar y las estrellas Aunque yo sea un ave en contra llevarme Y a quién le voy a contar mis penas No se la debo contar nadie Tan solo armar y las estrellas Aunque yo sea un ave en contra llevarme